Y acabamos de conocer que el periodista Larry King, uno de los mejores entrevistadores de todos los tiempos, ha fallecido a los 87 años, según ha confirmado desde su perfil oficial en redes sociales. Al pie del cañón hasta la fecha, logró entrevistar a las personalidades más importantes de la segunda mitad del siglo XX, gracias especialmente al programa que tuvo entre 1985 y 2010 en CNN, titulado Larry King Live. Desde principios de enero estaba hospitalizado víctima del coronavirus, una mala noticia para el mundo del periodismo.